Ahí está. Entonces lo que tenemos para hoy es continuar con nuestro aprendizaje de la librería PyTorch, ya nuestro tutorial. Y un breve resumen de lo que vimos en la reunión anterior, es básicamente el módulo, o más bien no el módulo, sino la clase tensor, el objeto tensor, que es como decía la salsa secreta de PyTorch. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se construyen redes neuronales en base a estos tensores. Que es básicamente lo que está en estos dos submódulos, o sublibrerías que son Torch.nn y Torch.optim. Entonces, el objeto tensor nos sirve para manipular datos numéricos, hacer todo tipo de álgebra lineal y cálculo sobre ellos. Vimos que podemos hacer operaciones matriciales, vimos que los podemos derivar. Lo cual es como la base, el fundamento que necesitamos, pero de todas formas falta este ingrediente más utilitario de la construcción de las redes neuronales. Porque podríamos construirlas en base a puros tensores, pero sería bastante engorroso. Especialmente cuando son modelos complicados. O sea, la idea es justamente no tener que estar nosotros preocupados de qué gradientes tenemos que calcular, o qué gradientes estamos trackeando, qué grafos estamos construyendo, sino tratar como de abstraer un poco eso. Ese es el objetivo de estos dos módulos. Entonces, lo que vamos a ver ahora son, primero, cómo crear una red neuronal. Me refiero a cómo construir una red neuronal, más bien, usando PyTorch y usando el módulo Torch NN, y luego cómo entrenarla. Y a entrenarla se refiere a presentarle un conjunto de datos, un conjunto de etiquetas, en el caso supervisado, y que aprenda un mapeo entre los datos y la etiqueta. O sea, lo básico que ya han visto de lo que es aprendizaje supervisado. ¿Cómo se hace eso en el caso de las redes neuronales? Típicamente usando algún pariente de gradiente descendente. Y muchos de ellos están implementados aquí en Torch.optim. Entonces, primero viene creación de una red neuronal, entrenamiento de una red neuronal, para eso tenemos que hablar un poco de funciones de costo, bueno, de gradiente descendente también. Y luego de eso tengo también algo más utilitario, ya que es respecto a cómo conecto los datos con la red neuronal. Que es algo que igual es importante. Entonces, pasemos a esto. La definición de una red neuronal puede seguir dos caminos. Hay un camino que es crear un objeto que herede de este torch.nn module, y definir básicamente dos funciones, init y forward, o usar algún otro constructor que tenga PyTorch, como por ejemplo torch.nn.sequential. Este lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Nosotros vamos a ver la forma más básica, que es esta que está aquí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se lo tengo acá. Entonces, por supuesto que es lo primero que tenemos que hacer, importar PyTorch. Luego vamos a crear una clase, y esta clase va a ser nuestra red neuronal. Ya yo le puse por nombre multilayer perceptor. Y la herencia en Python, por si no se acordaban, se hace así. O sea, la clase que yo estoy creando, abro paréntesis y le doy la clase de la que yo quiero que herede. Ya entonces, ¿por qué es importante heredar de este objeto? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo y no estamos simplemente creando nuestra clase sin ningún tipo de herencia? Porque este objeto, que es como una especie de esqueleto de red neuronal, ya tiene varias funciones en su constructor, que son las que se encargan de cada parámetro, cada tensor que yo le agregue, de seguirle su gradiente, de construirle su grafo, todas esas cosas que mostramos con los tensores digamos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, de hecho, lo primero que hacemos en el constructor de nuestra red neuronal, fijan, luego de que yo creé la clase, tengo que definir dos funciones, el constructor y esta que se llama forward, que ya vamos a ver de qué se trata. Y en el constructor, lo primero que tenemos que hacer siempre es llamar al constructor del padre. Y eso lo que va a hacer es que cualquier parámetro que tenga mi red automáticamente pase a formar parte como de una lista de parámetros que la red está como atenta. ¿Ya? Atenta para agregarlos al grafo en el caso de que sea necesario. Entonces, eso nos saca a nosotros harto peso encima. No tenemos que estar nosotros poniéndole requires grad a lo que nosotros creemos que debería tenerlo. En general, cualquier parámetro de la red neuronal necesita esa flag. Entonces, todo lo demás está con signo de interrogación porque lo vamos a llenar ahora. Entonces, en el constructor, típicamente, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es crear ya lo que hacemos es crear las capas que serían como los módulos básicos de una red neuronal. Entonces, el material asíncrono que hay para mañana, ahí se empieza a hablar de lo que son las redes neuronales multicapa. Aquí me estoy como adelantando un poquito. pero básicamente una red de MLP es la extensión del regresor logístico. O sea, el regresor logístico es como una red neuronal de una sola capa. Entonces, ¿cómo yo haría un regresor logístico? Recordemos qué es lo que hace un regresor logístico. Un regresor logístico tiene a todo esto el regresor logístico y yo entiendo que ustedes lo vieron con Matías en la unidad anterior, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Excelente. Entonces, el regresor logístico tiene un vector de pesos que se multiplica por la entrada al cual se le suma un sesgo y luego a todo esto se le aplica la función sigmoide para convertirlo en una clasificación. Ya, en una predicación. que está entre 0 y 1. Ese es el clásico regresor logístico binario. Y esta operación WX más B que es como la base del regresor logístico que de hecho es la regresión lineal es una operación lineal pues una transformación al fin. Un escalamiento de la entrada más una traslación de la entrada. Entonces, un producto matricial y luego una suma matricial. Y si todos estos son tensores eso puede hacerse muy fácilmente. Y hay una capa ya en torch.nn entonces están estos objetos que son las capas y que hay que vamos a ver a lo largo del curso varios tipos distintos de capas pero esta operación en particular WX más B la hace una capa que se llama linear ya que viene porque esto es una transformación lineal. Es una transformación en afín. Entonces yo voy a crear una capa que se llama hidden con aquí el nombre el nombre le pongo el nombre que yo quiera necesito necesito crearla como self.hidden porque necesito necesito que sea parte de mi de mi objeto y la voy a crear con la función que acabamos de ver torch linear ¿ya? Y linear recibe recibe algunos argumentos de hecho podemos verificarlos en Jupyter este operador del signo de interrogación levanta el docstring me imagino que lo están viendo entonces el docstring me dice que recibe cuántos cuál es la dimensionalidad de la entrada cuál es la la dimensionalidad de la salida y si uso o no sesgo ya el bias es esto B entonces yo podría hacer una capa linear que tiene solamente W por X si es que yo le pusiera sesgo igual false después explica qué es lo que está haciendo lo que está haciendo es una operación de tipo X A traspuesto más B ¿ya? bueno aquí llamo A a lo que yo llamé W pero en realidad es lo mismo ya entonces necesitamos especificar algunas cosas necesitamos especificar dimensionalidad de entrada y dimensionalidad de salida la dimensionalidad de entrada depende de el problema que nosotros vamos a resolver ¿ya? entonces yo en el ejemplo que tengo aquí más abajo vamos a usar unos datos que tienen dimensionalidad de entrada dos tienen dos dimensiones de entrada como un un dataset de dos atributos entonces yo tendría que ponerle dos aquí ahora si quiero ser un poquito más general obviamente como lo hago puedo poner la dimensionalidad de entrada como un argumento y tal vez si yo sé que el valor que voy a usar es dos en la aplicación particular en la que voy a usar lo puedo dejar como como un argumento con keyword en este caso no lo voy a hacer entonces eso se lo pasamos a la red entonces este va a ser nuestro argumento dimensionalidad de entrada y yo podría también tener un argumento que sea la dimensionalidad de salida de esta capa oculta que la voy a dejar especificado así y en este caso voy a hacer una red de 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 hecho podríamos partir con una red de una sola capa podríamos partir con una red de una sola capa entonces en vez de crear dos capas completamente conectadas voy a crear una nomás voy a darle otro argumento que se llame output dim entonces voy a crear una sola capa que va a conectar directamente la entrada con la salida y después le vamos a agregar otra capa y vamos a ver cómo cambia ya lo último que falta para el regresor logístico es la función no lineal que activa que en el lenguaje de las redes neuronales se llama función de activación que es lo que se aplica después de esta operación entonces yo la voy a dejar también como como un objeto definido dentro de mi clase sigmoid ya entonces con esto acá lo que yo hago es básicamente definir todos los objetos que voy a necesitar que por ejemplo puede ser la función de activación y todas las capas que voy a tener y cada vez que yo creo una capa esta capa por debajo tiene parámetros y el constructor al yo crearle aquí esos parámetros van a quedar con su con su flag de requerir gradiente true van a formar parte de mi van a estar digamos el modelo va a estar atento a agregarlos en el grafo cuando sea necesario y no tengo que hacerlo yo ahora en este caso donde esta operación es tan sencilla yo podría haber creado tres tensores W, X y B eso es cierto tal vez yo podría haber creado los tres tres tensores y haberles dado el flag no hubiera sido tanto problema pero imagínense cuando tenemos varias capas de estas o cuando tenemos capas más complicadas como las que vamos a ver más adelante en el curso ahí se agradece tener estas funciones utilitarias ya entonces esto es el constructor el init y lo que tenemos que hacer ahora es completar esta función forward y forward lo que hace básicamente que es recibir un dato y lo que tiene que retornar es la predicción si así es un modelo de clasificación entonces lo que debería recibir es un dato un conjunto de datos de hecho y retornar la predicción para cada uno de esos datos entonces si x es un objeto que es de n por 2 esto debería ser de n por la cantidad de clases que yo quiero clasificar en este caso vamos a hacer clasificación binaria en este ejemplo así que de n por 1 ya ¿cómo hacemos eso? esto lo voy a dejar comentado para después en este caso lo que tenemos que hacer es llamar nuestro cell hidden y entregarle x entonces hacer esto self hidden de x es equivalente a hacer w por x más b entonces después lo único que falta es activar si la pregunta de para qué era el hidden dim es es porque después quiero irle agregando más capas de momento estoy usando una sola capa ya entonces con eso tengo ya creada una red que en realidad no es multicapa tiene una sola capa después volvemos para agregarle una capa más y ver cómo cambia entonces yo ejecuto esto puedo probar si esto funciona a ver requires ya me faltó definir input beam igual 2 output beam igual 1 ya entonces el hidden dim queda ahí por completitud pero en realidad no lo está ocupando entonces el objeto model que es esta definición que yo acabo de hacer de esta cosa de acá yo acabo de instanciar mi un objeto multileger perceptor lo llamé model puedo acceder a todas las cosas que creé dentro de él en este caso model.hidden me da acceso a la capa linear y la capa linear tiene algunos atributos en particular los pesos y el sesgo entonces weight es esta matriz W y bias es este vector B que aquí podemos ver o sea yo muestro esto dice parámetro es un parámetro y en este caso está corresponde a un tensor de 2x1 con su flag de requerir gradiente true y ahora ¿cómo yo evalúo un conjunto de datos? aquí entonces yo estoy creando un tensor que es de 10.000 por 2 ya tiene o sea son 10.000 ejemplos dos atributos la primera dimensión por convención en PyTorch la primera dimensión siempre es es el tamaño del conjunto de datos o del subconjunto de datos que voy a ocupar entonces para una capa linear la convención es que primero tenemos el tamaño del conjunto de datos y después la cantidad de atributos ¿ya? entonces luego de eso luego que yo creé este tensor que voy a usar como entrada si yo quisiera predecir la etiqueta para este objeto entonces yo llamo model.forward dx y eso lo que va a hacer es ejecutar esto que está acá que en este caso va a ser pasarlo por la primera capa la única que tengo hidden y después activarlo activarlo con la sigmoide como recuerdan la sigmoide toma un valor en los números reales y lo va a dejar en el rango 01 entonces entonces yo creé aquí ¿cuánto? 10.000 10.000 ejemplos 10.000 ejemplos que tiene cada uno dos dimensiones dos atributos o sea un punto en un espacio bidimensional y multiplicado por 10 menos 5 solamente para dejarlo en este rango y después yo evalúo mi modelo este modelo que todavía no está entrenado se fijan yo lo instancio y al instanciarlo algo que no dije es que al instanciar esta capa los parámetros por defecto o sea los parámetros iniciales se escogen aleatoriamente entonces este es un modelo que no bueno estaba dicho ahí pero no lo había mencionado este es un modelo que no está entrenado o sea que tiene sus parámetros iniciales que son aleatorios o sea es un modelo que hace puras leceras básicamente o sea lo que está haciendo aquí es clasificar este espacio bidimensional y el color que le puse a los puntitos es la predicción es la predicción que arrojó el modelo que tiene obviamente por ser un regresor lineal tiene una forma una forma de línea son números entre 0 y 1 donde 05 lo podemos interpretar como 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 que es un ejemplo medio incierto ya que no sabe no sabe el modelo de qué clase es 0 es de una clase con alta seguridad y 1 es una clase con alta seguridad ahora yo obviamente inicio un regresor lineal aleatorio y siempre va a ser una línea por definición y si yo instancio esto si yo creo esto de nuevo fíjense va a tener parámetros distintos nuevamente aleatorios y yo vuelvo a hacer esto y va a ser ahora una línea que mira para otro lado entonces esta es la configuración inicial del modelo y lo que vendría ahora por supuesto es entrenarlo si Diego pregunta nomás profesor una consulta en estos casos si se cambiara la función de activación cambiaría en estos casos probablemente el cómo se clasifican los datos si se cambia la función de activación cambiaría si hay varias funciones de activación no sé si eso era parte del material asíncrono que ya vieron o del que van a ver mañana pero otra función de activación por ejemplo es la función tangente hiperbólica que es como muy parecido a la sigmoide pero está entre 1 y menos 1 entonces ese es un ejemplo que básicamente también no tiene interpretación de probabilidad como la sigmoide pero que también divide el espacio como en dos partes básicamente pero hay otras que están definidas en los números reales positivos entonces ahí ya no se puede interpretar como una probabilidad por ejemplo entonces sí dependiendo de la función de activación que tú ocupes es la interpretación que tú puedes darle a lo que estás viendo a la predicción y cuando tú tienes clasificación binaria es muy usual usar la función sigmoide ah ya ok entonces por lo que usted explica también depende mucho de los datos que nosotros le incorporemos para poder determinar cuál función de activación vamos a hacer depende del problema que estás tratando de resolver si tu problema es de clasificación binaria entonces la última la última capa ojo porque las capas intermedias pueden tener otra cosa pero la última capa debería tener una sigmoide si es un problema de clasificación con múltiples clases hay una generalización de la sigmoide que se llama softmax que la vamos a ver si no me equivoco en la próxima lección o tal vez si nos da tiempo en esto entonces claro dependiendo del problema yo abajo tengo una tablita que 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 sirve como para para hacer esas decisiones como es mi problema multiclase ya entonces qué función de costo y qué función de activación yo debería ocupar eso lo vamos a ver un poquito más adelante de hecho es esta tabla de acá ok gracias profesor ya entonces lo que vimos hasta ahora es que tenemos una red neuronal una red entre comillas porque en realidad es una sola capa lo que hicimos fue hacer un regresor logístico que podemos inicializarlo y va a tener y va a corresponder a un hiperplano aleatorio entonces obviamente ahora lo que nos gustaría hacer es entrenarlo entrenarlo con datos ya como qué es lo que necesitamos para entrenar básicamente dos cosas primero una función de costo y luego un un algoritmo de optimización y el algoritmo de optimización como dije casi siempre es un pariente muy cercano de gradiente descendente la función de costo hay varias funciones típicas y su uso al igual que la pregunta anterior de la función de activación que se ocupa en la salida tiene que ver con el problema que yo estoy tratando de resolver entonces yo aquí dejé una tabla con las funciones de costo más típicas ya por ejemplo si yo lo que quiero hacer es una regresión significa que que mi etiqueta es un número real ya yo quiero quiero hacer como algo similar a lo que a lo que vieron con regresión lineal ya una regresión lineal con red neuronal sería básicamente sacarle la activación a esto y ahí tenemos si yo le saco esto esto ya es básicamente un regreso lineal y si yo tuviera múltiples capas que terminan también sin activarse entonces eso también podría considerarse un regresor claro ya no es lineal pero también se podría usar para hacer regresión entonces siempre que yo quiera hacer regresión significa que no tengo clases no tengo categorías sino que tengo una función que yo quiero aproximar entonces lo más usual es usar el error medio cuadrático ya que están se fijan todas estas funciones de costo están definidas en torch.nn entonces yo las puedo instanciar como estoy mostrando aquí con cross entropy loss torch.nn.cross entropy loss defino algunos de sus parámetros por ejemplo el tipo el tipo de reducción que yo quiero hacer esto se refiere a si yo quiero calcular esta métrica si yo quiero calcular esta función de costo la calculo en el conjunto completo pero como esto se refiere a como la resumo por ejemplo sumo las loss de cada elemento calculo la media que es básicamente sumar y dividir por la cantidad de elementos esto básicamente no va a cambiar en nada como el entrenamiento de la red es solamente si yo quiero visualizar la loss por ejemplo la quisiera graficar podría tener más sentido usar la media que la suma y así yo podría comparar por ejemplo comparar casos donde la cantidad de ejemplos sean distintos uno de otro pero para el entrenamiento no es tan importante de hecho en general todos los parámetros por defecto que tienen estas funciones de costo funcionan bastante bien entonces está este argumento reducción que sirve para especificar si yo quiero sumar o quiero calcular el promedio de las loss en mi conjunto de datos y este argumento que también podría ser importante que es si yo quiero darle una ponderación a mis clases por ejemplo yo sé que una clase es más importante que otra tal vez una clase está menos representada que otra y yo puedo artificialmente darle más peso ¿ya? no sé si con Matías en la unidad pasada hablaron tal vez del caso donde se tiene data conjuntos de datos desbalanceados si yo tengo un conjunto de datos donde una etiqueta domina a la otra entonces el modelo podría aprender la solución trivial que es decir que todo es igual a la clase mayoritaria y desempeñarse súper bien entre comillas entonces si yo tengo ese caso bueno hay varias opciones una opción es hacer submuestreo pero otra opción también sería incrementarle el peso a la clase que es minoritaria artificialmente darle más importancia entonces estos atributos en la medida que los vayamos necesitando los vamos a ir los vamos a ir usando una vez que yo creo este criterio y lo tengo a la mano con todos sus parámetros inicializados yo puedo calcular la loss como como está aquí básicamente criterio llamo a criterio criterio es ahora una función yo llamo criterio y lo evalúo en las predicciones de mi red y en las etiquetas ¿ya? entonces la etiqueta obviamente cambia dependiendo de la naturaleza del problema que estoy resolviendo si si estoy resolviendo un problema de regresión entonces yo debería usar mcelos y la etiqueta debería ser real si yo estoy haciendo un problema de clasificación binario como estoy mostrando aquí la etiqueta debería ser cero o uno y yo debería usar esta función de costo la entropía binaria cruzada ¿ya? si yo tengo múltiples clases entonces yo debería usar la entropía cruzada simplemente más adelante vamos vamos a ver como más en detalle qué es lo que significa cada una de estas funciones de costo entonces en este caso en este ejemplo sencillo que vamos a ver vamos a usar vamos a usar un problema de clasificación binaria entonces nos vamos a concentrar en este bcelos aquí también hay otro detalle que las funciones de clasificación tienen dos versiones una versión que es como la versión típica y otra versión que es básicamente la misma función de costo pero donde la función de costo misma aplica esta función de activación entonces en ese caso yo tendría que darle la entrada de esta forma tendría que sacarle la función de activación si es que yo quiero ocupar esta versión esta versión que que tienen siempre este nombre with logics logics se refiere como a preactivaciones ¿por qué? ¿por qué se dieron como ¿por qué se crearon estas funciones de costo? por un tema numérico básicamente pero para eso necesitamos necesito que vean los videos los videos de de las lecciones del martes y ahí con eso cuando hayan visto eso podemos conversar la próxima semana de cuál es la ventaja y desventaja de usar uno usar el otro ya de momento volvamos a nuestro entrenamiento tenemos entonces un regresor logístico que que separa el espacio pero de una manera que en realidad no nos sirve mucho porque es un modelo aleatorio o sea yo corro esto de nueve me da otro hiperplano para entrenarlo necesitamos datos y en este caso vamos a hacer un problema sintético de clasificación y de clasificación binaria entonces si mi problema es de clasificación binaria mi modelo debería entregar algo que está entre 0 y 1 eso se cumple si es que yo uso la sigmoide mis etiquetas deberían ser 0 o 1 y mi función de costo debería ser binary cross entropy y eso es una parte que es la función de costo que yo voy a minimizar la segunda parte es como yo la voy a optimizar como ya había adelantado un algoritmo un algoritmo muy utilizado para esto es el gradiente descendente y en particular el gradiente descendente estocástico entonces ¿cómo yo creo un optimizador en PyTorch? en torch.optim es donde viven los optimizadores y el gradiente descendente estocástico que es el más clásico se llama SGD entonces yo creo un optimizer una vez que yo he definido mi modelo yo creo un optimizer en este caso torch.optim.sgd gradiente descendente estocástico y lo primero que tengo que darle el primer argumento son los parámetros del modelo entonces PyTorch está diseñado como para ser bien flexible entonces yo podría yo podría darle podría tener distintos optimizadores para distintos parámetros entonces podría darse el caso que yo le doy solamente los parámetros de una capa a un optimizador y los parámetros de otra capa a otra pero en el caso más general yo le voy a dar todos los parámetros a un solo optimizador y eso lo puedo hacer con model.parameters abre cierre paréntesis eso le va a dar todos los parámetros del modelo me refiero a todos los parámetros de todas las capas ¿ya? entonces eso le dice a este optimizador que está encargado de actualizar estos parámetros por la regla de gradiente descendente estocástico recordemos el parámetro es igual al parámetro en la iteración anterior menos la tasa de aprendizaje por el gradiente el gradiente de los parámetros es algo que se calcula automáticamente con la operación backward ¿se acuerdan? la vimos para los tensores entonces una vez que tenemos el gradiente lo que hace simplemente el optimizer es hacer la actualización o sea multiplicar el gradiente por la tasa de aprendizaje y guardarlo encima del parámetro perdón multiplicar por la tasa de aprendizaje restárselo al valor anterior guardarlo encima del parámetro que yo tenía entonces ¿qué necesito? obviamente necesito la tasa de aprendizaje ¿ya? y hay otros parámetros opcionales por ejemplo la tasa de momentum si es que yo quiero usar momentum y también la opción de regularizar si es que yo quiero regularizar entonces este es un tema regularización es un tema un poquito más avanzado que está debería estar en los videos que que van a ver mañana entonces aquí estoy como haciendo una especie de spoiler porque ya no me acuerdo que dije antes pero era algo que tampoco habían visto hasta ahora bueno redes MLP en general no han visto hasta ahora pero con los videos de mañana eso debería quedar claro lo mismo con el caso de la regularización ¿ya? entonces luego de ver esos videos vamos a volver a retomar esos puntos ¿ya? entonces aquí hay una tabla hay muchos más optimizadores de hecho las clases de mañana también tienen una sección donde yo hablo de varios de esos optimizadores y en general pero en general los más comunes los más típicamente usados son estos dos ¿ya? gradiente descendente estocástico con momentum que es el SGD ¿ya? y un gradiente descendente estocástico pero que tiene tasa adaptativa o sea que yo especifico la tasa de aprendizaje pero luego a medida que el entrenamiento progresa esa tasa de aprendizaje se va modificando ya y se va modificando en función del resultado que voy obteniendo entonces la manera en cómo se actualiza esa tasa de aprendizaje eso está en los videos que van a ver mañana y básicamente los optimizadores se separan en dos familias los que tienen tasa de aprendizaje estática como el primero que vimos SGD y los que tienen tasa de aprendizaje adaptativa que Adam es tal vez el más utilizado pero no es el único ya entonces vamos a crear el criterio como dije queremos hacer clasificación nuestro modelo escupe números entre 0 y 1 y quiero hacer clasificación binaria entonces yo debería usar la BCELOS así que seamos consistentes y usemos la BCELOS y voy a crear un optimizer que en este caso es el gradiente descendente estocástico con todos los parámetros de mi modelo y con un learning rate de 0,01 entonces con eso tengo mi criterio y mi optimizer ahora ¿cómo hago mi entrenamiento? ya tengo como los ingredientes pero ¿cómo se hace en general? aquí dejé un esquema general de cómo se entrena entonces recordemos que gradiente descendente es un método que es iterativo ya no no es como los métodos de punto fijo que que simplemente retornan la solución y listo este es un modelo que es iterativo entonces el primer paso es este que está acá este ciclo que se llama el número de épocas entonces una época en este contexto se denomina a una pasada por todo el dataset ¿ya? entonces esa pasada por el dataset yo tengo varias opciones yo podría entregarle todo el dataset a la red neuronal y eso sería un entrenamiento de tipo batch yo podría darle los ejemplos de a uno por uno y eso sería un entrenamiento completamente estocástico pero lo más conveniente ya sea el mejor trade-off básicamente entre velocidad y precisión es entregarle conjuntos de datos subconjuntos que en el lenguaje de las redes neuronales se llaman mini batches entonces por cada época y por cada subconjunto en mi base de datos que yo llamo mini batch yo hago estos pasos lo primero es limpiar los gradientes que yo tenía de la iteración anterior ya optimizer guarda los gradientes ¿se acuerdan? que los gradientes quedan en los cuando yo llamo a un tensor le llamo superación backward entonces los gradientes quedan guardados como un atributo y optimizer los toma y se los queda esto ¿por qué yo tengo que limpiar los gradientes manualmente? es porque como dije PyTorch es bastante flexible y considera el caso en que tal vez yo dentro de una misma iteración necesito acumular varios gradientes ¿ya? aquí estoy mostrando el caso más general que hace una sola pasada por el optimizador en cada mini batch entonces lo que yo voy a necesitar aquí es que los gradientes del mini batch anterior se anulen ya los ocupé no los necesito y lo que hago con esto entonces es anularlos ya después lo que tengo que hacer es este mini batch que va a tener datos y etiquetas lo necesito desempaquetar como está acá entonces este mini batch como mínimo va a tener datos y etiquetas podría tener de hecho más más elementos pero como mínimo va a tener datos x etiquetas y entonces yo desempaqueto el mini batch después lo que tengo que hacer es mi predicción que yo llamo aquí y gorro entonces y gorro es lo que el modelo cree que es como la predicción del modelo del y ya y eso yo lo obtengo evaluando en mi conjunto o mi subconjunto de datos en mi mini batch ya entonces tengo la predicción de mi modelo y gorro y después lo que tengo que hacer es calcular la loss ¿ya? básicamente tengo que calcular qué tan mal está mi modelo cuál es el costo cuál es el error entonces en este caso yo ya definí mi criterio entonces calculo la diferencia entre y gorro e y y eso me va a dar la loss. ¿Ya? Luego lo que yo tengo que hacer es calcular las gradientes de esa loss. Y recuerden que el gradiente de un tensor se calcula con el argumento backward. Con la función backward, más bien. Entonces si yo hago loss.backward de esta loss que recordemos, esta loss básicamente se calcula como el error entre y gorro e y y gorro viene de nuestro modelo. Entonces si yo hago backward este gradiente va a fluir desde la loss va a fluir desde la loss hasta los últimos nodos de hoja de mi modelo. Ya esto va a calcular todos los gradientes. Por como vimos en la clase pasada cómo funcionan los tensores. Si yo tengo una operación que toma un tensor y lo opera y lo opera y lo opera y le hace varias operaciones sucesivas. Entonces si yo le hago backward a la última operación el gradiente se va a calcular para todos los elementos hasta llegar a los nodos hoja. Y los nodos hoja en este caso son los parámetros son estos los parámetros weight y bias de mis capas. ¿Ya? Esos van a ser mis nodos hoja. Entonces loss.backward va a calcular las derivadas los gradientes. Y finalmente optimizer.step lo que va a hacer es aplicar un paso del gradiente descendente. ¿Ya? Entonces va a tomar los gradientes los va a multiplicar por la tasa de aprendizaje los va a multiplicar por menos uno luego se lo suma al valor de los parámetros y lo guarda en los parámetros. Sobreescribe los parámetros. Eso es lo que hace optimizer.step. Y esto básicamente estas pocas líneas de código son el entrenamiento de una renda neuronal como el esquema más general y más básico. No sé si hay alguna duda de esto de alguno de estos pasos o si pasamos a ver algunos ejemplos. Sigamos entonces. Ya vamos a ver lo más simple que se puede hacer que es evaluar un solo ejemplo. Un conjunto trivial que tiene un dato con atributo menos uno uno y una etiqueta con atributo cero. Esto es solamente para demostrar qué es lo que hace cada uno de estos de estas llamadas a funciones que yo estoy haciendo acá. Entonces tengo X y tengo Y y lo que voy a hacer primero es evaluar mi modelo en X para ver qué es lo que mi modelo cree que es este X. ¿Ya? Y luego voy a calcular la loss entre Y gorro e Y. Entonces evalúo mi modelo que está en menos uno uno este modelo que tiene como dije que fue inicializado aleatoriamente ¿Ya? Y el Y gorro asociado a X es 0.24 Luego calculo la entropía binaria cruzada entre Y gorro e Y y el valor de la loss es 0.28 Si esto hubiera sido cero si Y perdón si Y gorro hubiera sido cero entonces la loss hubiera sido cero y no hubiera habido ningún gradiente que propagar o sea si el error es cero significa que el modelo está bien y no tengo para qué actualizar pero en este caso el modelo no está tan bien y por ende hay un pequeño error después si hago loss.backward ups ah porque esto este objeto todavía no lo defino tampoco entonces si hago loss.backward lo que va a pasar es que se van a calcular los gradientes como dije a partir de esta función y hasta los nodos hoja los nodos hoja como dije son los pesos y el bias de la única capa que tengo en este momento y en el atributo como vimos el atributo grad es el que guarda el gradiente entonces yo hago loss.backward y todos los nodos hoja les va a aparecer un atributo grad que guarda el gradiente y finalmente todo lo voy a tener que cambiar entonces ahí está el valor de los pesos el valor de los pesos antes de actualizar y el valor de los pesos después de actualizar que se ve que cambiaron ligeramente ahora en este caso claro cambia ligeramente porque la etiqueta la etiqueta no es muy distinta al valor al valor que está arrojando en la red aleatoria podríamos exagerar eso un poco cambiándole el valor de la etiqueta si la etiqueta es cero y mi modelo dice que esto es perdón si la etiqueta es uno y mi modelo dice que es cero veinticuatro ahora el error es bastante más grande y ahí la actualización es un poquito también un poquito más grande ahí se nota un poquito más entonces ¿de qué depende esta actualización? recordemos la regla de gradiente descendente depende por un lado del gradiente que depende a su vez del error y depende también de la tasa de aprendizaje y en este caso yo usé una tasa de aprendizaje de cero cero uno entonces es normal que estemos como en un orden de cero cero uno en los cambios que vemos en los en los parámetros por supuesto no hay que olvidar que esto es un método que es iterativo y que aplicar esta regla una sola vez obviamente no nos va a llevar al resultado correcto entonces lo que tendríamos que hacer es aplicarla varias veces entonces aquí está el ejemplo lo mismo que estábamos haciendo pero repetido hartas veces para ver cómo evoluciona ese parámetro entonces repetí esta presentación del ejemplo de cálculo de la loss diez veces y aquí vemos cómo cambia el vector de pesos ya el primero se está haciendo más chiquitito el segundo se está haciendo más grande y el sesgo está más o menos convergido ¿o no? no, se está haciendo también más pequeño sí, se está haciendo más pequeño ya veamos esto ahora para algo un poquito más real porque obviamente nunca vamos a estar nunca vamos a estar clasificando un solo elemento sino en realidad no tiene sentido construir un clasificador vamos a dar un poquito más un paso más hacia la realidad vamos a usar un conjunto de datos que es sintético pero que por lo menos es un poco más grande entonces para eso voy a usar esto este módulo de scikit-learn que se llama datasets que tiene estas funciones make circles make moons make blobs para crear conjuntos de datos artificiales que en este caso tiene esta forma y un conjunto de datos artificiales de dos clases mil elementos y dos clases que lo estoy creando así a propósito porque se fijan este ejemplo es un ejemplo de problema que un que un regresor logístico no puede resolver porque un regresor logístico es una línea es una línea en el espacio en el espacio de dos dimensiones o un hiperplano si fuera un espacio de mayor dimensionalidad y como ven no hay ninguna línea que pueda separar el conjunto naranjo del conjunto azul pero intentemos entrenar de todas formas veamos que es lo que nos resulta y después pongámosle más capas a nuestro modelo para ver como cambia el resultado y ahora viene como una parte más mecánica que es como yo le paso mis datos como yo le paso mis datos a la red neuronal obviamente Torch espera que mis datos que yo aquí creé y que son endarrays ya estos son arreglos de NumPy mis datos que podrían ser arreglos de NumPy o podrían ser listas o podría ser cualquier cosa para entrenar en PyTorch yo necesito que sean tensores ya y lo segundo que necesito es entregarle si yo voy a hacer gradiente descendente estocástico y posiblemente con un dataset grande mucho más grande que mil yo necesito necesito poder entregarle subconjuntos de este de este conjunto o sea pensemos en el caso general donde yo podría tener un millón de imágenes yo no puedo no puedo evaluar un millón de imágenes todas juntas ni siquiera me entregarían en la memoria posiblemente entonces toda esta lógica de la creación de los minibatches que aquí yo la dejé como cuando vimos esto yo escribí esto como bien abstracto ¿ya? no dijimos nada de cómo escogemos el minibatch cómo sacamos un minibatch a partir de esto eso es lo que vamos a hablar ahora porque Torch tiene algunas funciones utilitarias de hecho en un módulo que se llama torch-utils.data que sirve para crear lo que se llama un dataset y un data loader entonces un dataset es básicamente tomar este conjunto de datos que está en formato NAMPY y convertirlo en formato torch y un data loader es el objeto que toma este dataset y construye minibatches tal que yo no me tengo que encargar de construirlos yo entonces eso también es bastante útil y hay varias maneras de construir un dataset en esta lección vamos a ver la manera más simple que es usando este constructor Tensor Dataset después vamos a ver algunos datasets un poquito más complicados especialmente cuando empecemos a trabajar con imágenes bueno otra cosa que también tenemos que considerar cuando entrenamos un modelo supervisado es que obviamente no queremos solamente un conjunto para entrenar sino también uno para validar y otro para probar también conjunto de entrenamiento conjunto de validación y conjunto de test que eso seguramente lo deben haber visto los fundamentos de aprendizaje supervisado con el material y una vez que yo convertí mi conjunto de datos en un Tensor Dataset yo puedo hacer eso puedo separarlo aleatoriamente usando este objeto subset entonces yo puedo llamar subset de este dataset y le digo le doy un conjunto de índices ya y aquí yo podría hacer por ejemplo estos índices podrían venir de 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 hacer validación cruzada por ejemplo todas las estrategias que vieron de validación me imagino que deben haber visto por lo menos k-fold cross-validation entonces todas esas estrategias yo las podría implementar acá dándole los índices a subset y por último el data loader se crea simplemente entregándole el dataset indicando el tamaño del del conjunto de datos del mini batch que por defecto es uno pero siempre es más conveniente usar un tamaño un poco más grande también importante si es que yo quiero entregarle los mini batch en cada época desordenados de hecho por defecto es falso pero en general para entrenar es súper conveniente que este argumento sea cierto que sea verdadero para evitar sesgos en el entrenamiento y también si yo quiero paralelizar este trabajo esos son los argumentos más importantes entonces Scikit-Learn ¿ustedes se manejan más o menos? ¿vieron estudiaron un poco este módulo este submódulo de Model Selection con Matío o no? No no lo vimos en detalle ¿pero vieron estrategias de validación cruzada? sé que la vimos pero no es que el profe la haya pasado realmente ya entonces estaba digamos en parte del test un poco que hizo me parece mucho dale bueno pero en resumen validación cruzada de todas maneras algo se habla de los videos que hay que tengo para mañana validación cruzada es una técnica donde tú tienes un conjunto de datos y obviamente tú quieres evitar el problema de que tu modelo se aprenda de memoria tus datos se sobreajuste entonces ¿cómo puedes asegurarte de que tu modelo funciona bien? una forma es separar tu conjunto de datos en subconjuntos y usar una parte para entrenar y la otra solamente para evaluarlo entonces ese subconjunto de datos que tú te dejas guardadito lo ocupas solamente para ver si el modelo está bien o está mal y hay varias formas de hacer eso o sea una manera es esta que es la más sencilla que yo estoy haciendo acá que es usar este objeto shuffle split que lo que hace es tomar un conjunto de datos y se fijan aquí yo le estoy dando data y labels le estoy diciendo de qué tamaño quiero que sea el conjunto de entrenamiento quiero que ocupe el 60% y después me va a dar aleatoriamente 60% de los índices para entrenar y 40% de los índices para validar entonces esta es la manera más simple shuffle split yo podría hacer esto esto es un iterador de python por eso estoy llamando next entonces yo podría hacer esto para varias distintas particiones y eso es lo que lleva a la idea de el k-fold cross-validation que yo puedo separar este conjunto en varios subconjuntos y usar distintas combinaciones para distintas combinaciones para entrenar y validar y luego estimar el error de generalización en el conjunto en cada una de las particiones o sacar algunas métricas si eso no está tan claro lo podemos lo podemos seguir conversando yo de hecho creo que dejé eso hay un notebook aquí que les comenté la semana pasada que se llama fundamentos entonces está explicado qué es lo que es aprendizaje supervisado qué es lo que significa aprendizaje qué es lo que significa optimización la regresión lineal que es como el abuelito de las redes neuronales un poco de álgebra lineal complejidad de sobreajuste ya aquí está el tema del sobreajuste y aquí está un poco sobre validación cruzada entonces validación vamos a correr esto ups ahí sí ambiente equivocado por acá ya por aquí está el tema con respecto a las estrategias que existen para validar aquí estoy hablando de varios temas no solamente de validación entonces esta primera parte esta figura en realidad es para para ejemplificar lo que sería la representatividad que en general es un problema son todas este cuadernillo tiene como cosas más generales de machine learning no solamente de redes neuronales si yo tengo si yo tengo un conjunto de datos que yo quiero que se represente en un espacio que tiene esta forma pero yo solamente le doy un conjunto un conjunto que no representa en total entonces obviamente mi modelo va a funcionar mal a eso se refiere el tema de la representatividad y eso también está relacionado está relacionado al sobreajuste y está relacionado también a las estrategias de validación porque si yo le doy solamente ejemplos que están acá entonces obviamente cuando yo lo pruebe en el mundo real y vengan ejemplos de todos lados mi modelo va a funcionar bastante mal y aquí hay básicamente tres tipos de estrategia en realidad sí, tres tipos la primera que es shuffle split que también se llama holdout que es tomar el conjunto y separarlos en conjunto de entrenamiento en validación y prueba conjuntos disjuntos que yo ocupo para uno para entrenar o sea actualizar mis parámetros otro para para calibrar mis hiperparámetros y otro para comparar distintos modelos esa es entonces la forma clásica después está k-fold o leave one out que son dos formas de validación cruzadas que básicamente en vez de crear tres conjuntos yo creo k conjuntos yo ocupo k-1 para entrenar y el último para validar y uso todas las combinaciones posibles de k-1 false para entrenar y luego para validar bueno entonces si alguien tiene dudas con esos fundamentos con regresor logístico gradiente descendente y cosas así métricas lo que a qué me refiero cuando hablo de sobreajuste de representatividad podrían echarle un vistazo a este cuadernillo ya entonces ¿cómo seguimos? tenemos nuestra estrategia tipo holdout o sea que yo creo dos conjuntos en este caso voy a crear dos nomás para simplificarme la vida solamente conjunto de entrenamiento y solamente conjunto de entrenamiento y de validación pero lo típico sería separarlo del tres creo entonces un dataset usando esta clase tensor dataset que lo que recibe son dos tensores entonces nosotros habíamos visto la clase pasada esta función que se llama torch from nampy que lo que hace es convertir un tensor convertir un tensor desde un endarray perdón convertir un endarray a un tensor de PyTorch entonces eso es lo que estoy haciendo acá estoy convirtiendo el tensor a un formato flotante 32 y luego perdón convirtiendo el endarray a flotante 32 y luego convirtiéndolo a tensor y aquí lo que estoy haciendo es crear un dataset de Torch que tiene dos elementos un primer elemento que está asociado a los datos y un segundo elemento que está asociado a las etiquetas y luego estoy creando dos data loader un data loader para validar y uno para entrenar y el de entrenamiento estoy usando esta cosa que presenté acá este subset entonces yo le doy subset de Torchset pero solamente con los índices que yo voy a usar para entrenar los que yo separé aquí arriba entonces entrenamiento creo este este sería mi subconjunto para entrenar este sería mi subconjunto para validar y con esto creé mis dos data loaders que son los encargados de entregarme los minibatches de datos y como dije la buena práctica es que el loader de entrenamiento se entreguen siempre desordenados los minibatches eso es para evitar posibles sesgos en el entrenamiento especialmente si yo tengo mi conjunto de datos organizado por ejemplo como todos en la primera todos en la clase 0 y después todos en la clase 1 eso podría inducir a sesgos entonces para evitarme eso mejor le pongo chafl igual tú ¿Pero sé? ¿Sí? Una consulta no sé si será términos de optimización o no pero ¿por qué se hace una separación de índices más que una separación de los datos propiamente tal? ¿Por qué se hace una separación de índices? En vez de separación de datos Es que la separación de datos lo hace esto O sea tú podrías tú podrías aquí hay dos estrategias tú podrías crear dos Torch Datasets Yo podría haber hecho esto Podría haber hecho train idx train idx ¿Cierto? Y esto sería entonces el dataset de los datos de entrenamiento Y entonces yo en vez de decir subset diría Torch set Y tendría que crear otro de estos con los índices de validación y entregarlo acá como Torch set val por ejemplo Claro Pero ¿Es una dificultad arbitraria? Esa es mi pregunta más que nada Es solamente por comodidad simplemente Ya No hay mucha no hay mucha diferencia en términos de eficiencia Pero están ambas opciones Tú podrías tener dos Torch datasets y cada uno con su data loader o en este caso que es solamente un Torch dataset y cada loader los dos loaders reciben el mismo dataset pero trabajan en un conjunto de índices distintos Ya Creamos nuestro data loader Y los data loader Lo interesante es que ese ejemplo que yo mostré antes que era como bien abstracto Yo simple dije for minibatch in data Bueno es abstracto pero no es tan lejano de la realidad porque los data loader son iteradores son iteradores de python entonces yo puedo iterar sobre ellos yo puedo iterar se fijan esto es básicamente un minibatch pero el minibatch yo lo puedo desempaquetar directamente mientras hago la iteración no es necesario desempaquetarlo después lo puedo desempaquetar directamente aquí entonces tengo un minibatch los datos asociados a ese minibatch y las etiquetas asociadas a ese minibatch de mi trainloader entonces en este caso mi trainloader me entrega minibatches de tamaño 32 o sea que el minibatch de datos es de 32 por 2 el minibatch de etiquetas es de 32 por 1 y aquí estoy mostrando las etiquetas que son estas de aquí entonces con esto ya tengo como todos los ingredientes así que vamos a entrenar bueno en este caso todavía tengo que adaptar un poquito esto porque todavía estamos usando el el regresor logístico entonces ese argumento no lo estamos pescando vamos a decir input dim 2 output dim 1 y este argumento de la cantidad de miubronas ocultas no lo estamos usando lo vamos a usar después voy a crear como criterio la bc de los voy a usar un optimizador con tasa de aprendizaje adaptiva voy a usar 200 épocas esto es una decisión medio arbitraria en realidad lo que uno debería hacer es verificar si 200 épocas es suficiente o no hay que experimentar para encontrar ese número y voy a ir guardando la loss a medida que avanza también voy a ir guardando la mejor loss de validación a medida que avanza en el entrenamiento y aquí yo me creé una función utilitaria que simplemente lo que hace es entrenar hacer una época entonces esto va a ser una época de entrenamiento tengo un loop de entrenamiento que toma datos del mini batch predice hace cero los gradientes calcula la loss después hace backward y después hace step entonces esto es pasar por todo el conjunto de entrenamiento una vez luego evalúo y evaluar es muy similar con la diferencia de que aquí no calculo gradientes no calculo la loss o sea perdón no calculo la loss sí la calculo pero no calculo gradientes no hago básicamente estos dos puntos de acá no calculo gradientes y no actualizo parámetros porque si no estaría usándolos para entrenar yo quiero usarlo solamente para evaluar entonces esto solamente lo pudo para calcular la loss y bueno si es el mejor modelo visto hasta ahora entonces lo dejo guardadito esto lo vamos a ver en detalle en la próxima lección cuando veamos Ignite pero por supuesto la buena práctica es que el mejor modelo que hayamos visto en validación lo vayamos guardando porque recordemos que el modelo supervisado se puede sobreajustar por ende si lo dejamos entrenando infinitamente podría ser que el último modelo no sea el mejor sino que sea super malo entonces para evitar eso lo que hacemos es cada cierto tiempo ir verificando la loss de validación y si es que la loss que tenemos ahora es mejor perdón es más chica recordemos la loss es el error entonces nos queremos un error más chico si el error es el más chico entonces yo puedo usar este torch.save que es básicamente muy similar a lo que a cómo funciona python pickle entonces yo serializo ese modelo y lo dejo guardado lo dejo guardado en una carpeta que se llama que está en mi path bueno ustedes tendrían que cambiar esto que está en mi path y que se llama bestmodel.pt y aquí estoy guardando el modelo todos sus parámetros y el optimizador todos sus sus estados que esto podría servir si es que yo quiero por ejemplo reiniciar el entrenamiento desde este punto ya veamos si esto funciona esto entonces debería entrenar una época y lo que viene después es simplemente visualizar esto solamente no tiene que ver con PyTorch es solamente visualizar el resultado de el entrenamiento best valid is not defined ¿por qué no ha hecho esto? ya perfecto vamos entonces a entrenar este modelo entonces ¿cuál es el problema con este con este modelo? vemos que rápidamente quedó pegado y no va a avanzar para ningún lado y eso es porque en realidad este problema no es separable no es separable por una línea entonces lo que tenemos que hacer si queremos resolver un problema que no es separable por una línea es aumentar la complejidad del modelo y eso es lo que vamos a hacer ahora rapidito antes de que se nos termine la hora agregándole otra capa a nuestro modelo entonces ahora voy a decir self.output es otra capa lineal que va a tener de entrada la dimensión oculta y de salida la dimensión de salida y este de aquí lo vamos a cambiar y le vamos a poner la dimensión oculta ahora la idea es que yo quiero conectar esta capa con la que sigue por eso es que uso aquí y aquí el mismo valor o sea yo quiero que esta capa tenga tantas salidas como esta tiene entradas ya entonces ahí básicamente ya creé una nueva capa y en forward lo que yo tengo que hacer es conectarlas entonces vamos a conectarlas vamos a decir self.activation self.hidden de x y aquí da lo mismo que yo reemplace yo podría usar otro nombre de variable pero en realidad da lo mismo que yo reemplace su valor y aquí lo que hacemos es cambiar hidden por output y eso es todo si se fijan es bastante sencillo yo podría crear varias capas más ir por ejemplo repitiendo esta línea de que está acá si yo tuviera por ejemplo hidden 1 y hidden 2 y ahí tendría una red de 3 capas pero no nos compliquemos más de la cuenta antes de partir entonces con esto cambié mi clase y ahora puedo bajar volver con nuestro entrenamiento esta parte no la tengo para que cambiar los datasets tampoco si tengo que instanciar nuevamente mi modelo entonces estoy usando una capa oculta que tiene 3 neuronas bueno eso en realidad no lo tengo para que cambiar y corremos esto de nuevo y ahora podemos ver que este modelo si está pudiendo resolver el problema ya y llegó a la época 200 ahora como dije la época de término es algo que que tenemos que investigarlo no es aquí yo puse 200 porque yo ya corrí esto varias veces pero si hubiera puesto 10 por supuesto el resultado no hubiera sido muy bueno entonces ¿cómo se escoge eso? bueno justamente viendo estas curvas de aprendizaje entonces curva de aprendizaje se llama a la loss de train y de validación en función del tiempo entonces si yo veo que la loss de validación sigue bajando significa que yo debería darle más época a mi entrenamiento yo debería entrenar hasta que la loss de validación o se quede pegada y no baje más o bueno si empieza a subir por supuesto me tengo que detener ¿si Diego? aquí es donde usted mencionaba también ocupar los métodos de regularización ¿no es cierto? los métodos de regularización pueden servir para evitar que la loss de validación se vaya para las nubes sí pero eso es un tópico un poquito más avanzado que vamos a ver más adelante de hecho aquí todavía quedaron varias preguntas como ya entrené mi modelo y este es mi resultado mis tres neuronas que sospechosamente tienen la forma de un triángulo ¿ya? o sea esa es la explicación geométrica es que cada neurona en mi capa oculta es un plano y aquí estoy aprendiendo a combinar este plano que está aquí este plano que está acá y este plano que está acá pero eso lo vamos a ver más detalle el próximo lunes porque ya se nos acabó la hora vamos a ver cómo interactúan o qué es lo que pasa en cada plano ¿ya? y además de eso vamos a aprovechar de aprender una librería de un poco más alto nivel que Pystorch que se llama Ignite y también darle una vuelta a esta parte final del cuadernillo del tutorial que sirve justamente para aprender a visualizar estas curvas de aprendizaje cómo diagnosticar un buen o mal entrenamiento viendo esto que bueno ahí lo mejor es ver muchas curvas de aprendizaje pero yo les puedo les puedo explicar más o menos qué es lo que he aprendido yo después de ver muchas no es que sea algo como de libro sino es algo más bien empírico pero eso es lo que lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión detener grabación ¡Gracias!